de la mañana en Televistazo en la comunidad le contamos que el tercer arquero de Barcelona, Justin Cornejo, tiene muerte cerebral, según confirmó su familia a Televistazo. El joven de 20 años fue llevado a la clínica Panamericana en el centro de Guayaquil, luego de sufrir una caída y golpearse en la cabeza cuando estaba en casa. Los médicos le hicieron una tomografía donde descubrieron que sufrió una hemorragia interna y producto de una enfermedad conocida como coagulopatía, lo que habría ocasionado la muerte cerebral, según el último diagnóstico. El padre de Justin contó que el arquero tenía amigdalitis y que estaba bien luego de disputar un partido el sábado en Pelileo, donde Barcelona ganó 2 a 1. Anoche, compañeros del equipo, el director técnico y el presidente del Club Amarillo fueron hasta la clínica. Sucesos de la madrugada. Son las 7 de la mañana, 32 minutos y les contamos que esta madrugada la fiscalía ejecutó siete allanamientos en Quito por presunto lavado de activos, cuyo monto ascendería a 9 millones de dólares. Hay tres detenidos que según la entidad serían parte de un grupo familiar que estaría lavando el dinero y utilizando el sistema financiero a través de supuestos ingresos como comisionistas, compraventa de divisas y prestamistas. La fiscalía indicó que uno de los sospechosos es funcionario de la UAFE, cuyo cargo ha permitido que los investigados no sean reportados por la unidad de análisis financiero. Según las investigaciones, el monto de ingreso de los detenidos entre 2016 y 2023 supera los 21 millones de dólares. En los allanamientos se decomisaron documentos, memorias USB y había objetos de lujo como un traje de torero. Cinco muertos y dos heridos es el saldo de una masacre registrada anoche en Guayaquil. Las víctimas estaban dentro de una vivienda cuando las balearon. Según la policía, todos registran antecedentes penales y uno había salido hace poco de la cárcel. La ráfaga de disparos alarmó anoche a los transeúntes y moradores de las calles Febres Cordero, entre José Mascote y Avenida del Ejército, en el centro sur de Guayaquil. Dentro de un inmueble, sicarios acribillaron a siete personas que estaban reunidas. En un vehículo blanco tipo Jeep, llegan dos sujetos, ingresan a dicho domicilio y propinan los disparos y producto de ello. En el interior primeramente se encontró tres fallecidos. Los otros cuatro fueron trasladados a casas de salud, en donde dos ya fallecieron. La policía llegó al lugar, acordonó la calle y recogió 22 restos de balas que quedaron regados en el interior y exterior de la vivienda. Pero según los moradores, fueron más de 70 detonaciones las que escucharon. Los agentes manejan una hipótesis sobre el crimen múltiple. Se podría presumir que es por algún ajuste de cuentas posiblemente, tal vez alguna riña entre bandas o grupos delincuenciales. Todos tienen antecedentes penales. Tras el hecho, los uniformados revisaron el inmueble para buscar evidencias. Y que se encontró chatarra y repuestos de vehículos, motocicletas, bicicletas. Y en la parte de abajo, donde se les encontró a los ciudadanos, aparentemente se podría decir vulgarmente un tipo guarida. La fiscal de turno ordenó el levantamiento de los cuerpos, mientras las dos personas heridas permanecen en un hospital, cuyo pronóstico se desconoce. Y para ampliar más información de esta masacre, Italo Ruiz acudió temprano al lugar. Sí, vamos con Italo, con los datos. Adelante. 22 fueron los restos de bala que la policía recogió anoche, luego de este ataque armado que se dio justamente dentro de este inmueble, acá en las calles Febres Cordero, entre Avenida del Ejército y José Mascote. Lo que se conoce y la pista que tiene la policía es que los atacantes llegaron en un vehículo blanco y al menos dos de ellos ingresaron, abrieron esta puerta que no presenta realmente una mayor seguridad. La abrieron, entraron y dispararon contra siete personas, siete hombres que estaban reunidos en la parte de abajo, al fondo, hay lo que podría ya decir, sería un departamento, entonces ellos estaban en la parte baja, donde un poco se logra ver unos muebles allá, y nuestro camarero está tratando de mostrarles en esa parte, en esa parte justamente donde el foco está encendido todavía, ahí vemos una persona a esta hora de la mañana, porque arriba sí habitan moradores, entonces se produce este ataque y tres personas mueren en el lugar y otras cuatro son trasladadas a un hospital, de las cuales dos fallecieron y los otros dos, tenemos entendido y es la última información que nos ha podido proporcionar la policía, se mantienen en condición crítica. Las personas de este barrio realmente han preferido no pronunciarse al respecto. Vemos que algunos moradores se han congregado en las esquinas de este lugar, observan hacia acá, un poco comentan lo que sucede, cuando se percatan de nuestra presencia, mejor dicho, de nuestra cámara, se apartan del sitio, hemos querido hablar con algunos de ellos, y esto pues no ha podido ocurrir hasta ahora. Hay una escuela a una cuadra y media de donde estamos en este momento, y hemos podido observar que incluso algunos padres aparentemente están haciendo la ruta por otra calle, tratando de evitar pasar por este de aquí. ¿Qué se decía anoche? Bueno, algunos moradores anoche comentaron de que se habían escuchado unos 70, 60, 70 disparos, pero la policía recogió 22 restos de bala. Eso fue lo que ocurrió en este lugar, y pues hasta ahora, como les decimos, se desconoce qué sucedió. La policía mencionaba también de que todas las personas tenían antecedentes penales, y una, una de las cinco personas que fallecieron, presenta 11 antecedentes por delitos de robo, de asociación ilícita, de posesión ilegal de armas de fuego, así como también de microtráfico de drogas. Una presenta 11 antecedentes. Otras personas tienen otros registros. Aquí la persona que estaba en la parte interna abrió la puerta hace un momento. Vamos a ver, no, 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 abrieron la puerta, parece que de pronto van a salir. Aprovechamos abriendo también nosotros para ver qué sucede en la parte interna, ¿no? Y ver si es que es posible conversar con algunos de ellos, pero aparentemente no. Sí, en esta parte, las manchas de sangre están todavía en el piso, ¿no? Podemos observar, hay manchas de sangre todavía en el piso, producto de este ataque que se dio la noche de ayer. En todo caso, la policía continúa con las investigaciones, ellos están presentes todavía acá en este punto, se está haciendo el peritaje de cámaras de videovigilancia de la zona para ver si es posible identificar a los atacantes o identificar el vehículo en el que llegaron hasta este punto para cometer este atentado. Y 18 muertes violentas se registraron en total el fin de semana en Guayaquil, Durán y San Borondón, que comprende la zona 8. Sí, el distrito sur es una de las zonas donde más casos se han reportado en lo que va de este año. Una balacera estremeció a los habitantes de la cooperativa Las Palmas en el Guasmo Sur la noche del sábado. Hombres armados atacaron a un grupo de personas que se encontraban en los exteriores de un inmueble. Como resultado de este ataque, dos personas murieron y tres se resultaron heridas. En lugar del hecho, se encontraron 24 vainas percutidas por fuentes reservadas de que esto iría enfocado a una persona que posiblemente pertenezca a un GDO. Este atentado iba dirigido a un tal alias Chuleta, que pertenece a los lagartos. Según testigos, cinco jóvenes armados habrían sido los causantes de los crímenes, quienes huyeron en un auto color gris. En otro caso, en la misma zona, en la cooperativa Guayaciquil, la mañana del domingo, un mecánico de 28 años fue baleado. Según el parte oficial, la víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza. Y es que fue un fin de semana violento en el puerto principal. Según la policía, entre viernes y lunes, se registraron 18 asesinatos solo en Guayaquil. Entre esos casos, está un descuartizado en Puente Lucía y el hallazgo de otra persona desmembrada, en SISD2, que fue encontrada por un reciclador. Probablemente relacionada con consumo y expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Específicamente en este sector, hemos tenido registrado en este mismo punto dos eventos anteriores. Los habitantes de esta zona aseguran que el sitio ya se ha convertido en un botadero de restos humanos. Esta es la segunda vez. Está alarmada porque este barrio es tranquilo y para que vayan a tirar a otros muertos, ya es preocupante porque por allá también encontrarán a otros muertos por allá al fondo. Según datos de SegureP, el Distrito Sur es el que más muertes se registra este año, con 162 casos, hasta el 13 de julio. En segundo lugar, consta Nueva Prosperina, con 158. Vamos a revisar ahora el detalle de las 18 muertes que se registraron el fin de semana en Guayaquil, Durán y San Borondón, que justamente veíamos en el reportaje. Empezamos esta cronología el viernes 12 de julio. Según la policía, hubo seis asesinatos en los cantones antes mencionados, que como recordamos, comprenden la zona 8. Al día siguiente, el sábado 13 de julio, se reportaron siete muertes violentas y es importante señalar que dos de los casos el sábado fueron crímenes múltiples, mientras que el domingo 14 de julio, la policía contabilizó cinco sicariatos. Es así entonces que llegamos a la cifra de 18 muertes violentas entre viernes, sábado y domingo. Y nuevamente en el noroeste de Guayaquil, se encontraron restos humanos. Sí, esta vez ocurrió, como vamos a ver las imágenes, en una zona alejada de Montesinaí, donde el acceso vehicular es muy complicado. Ahí se halló el cuerpo de un hombre que había sido decapitado. Los agentes de criminalística levantaron las piezas anatómicas en medio de la maleza. No se conocen más detalles porque la policía no se pronunció, pero recordemos que la semana pasada se ejecutaron al menos seis hallazgos de este tipo en la ciudad. La mayoría de los casos en el distrito Nueva Prosperina, una de las zonas más conflictivas a escala nacional. Peligro en las vías. Dos personas fallecieron y tres resultaron heridas en un accidente de tránsito en la vía Panamericana Norte, en la parroquia Guayabamba, en el noroccidente de Pichincha. Paul Romero con los detalles de lo que ocurrió. La tarde de este lunes ocurrió un estremecedor accidente de tránsito en la Panamericana Norte, en el kilómetro 22 de la vía Quito-Tabacundo, cerca del puente del río Pisque. Las víctimas viajaban en este taxi, que quedó totalmente destruido por el impacto con otros dos vehículos pesados. Las sensibles imágenes del rescate a los sobrevivientes fueron difundidas en redes sociales. Miembros de la Cruz Roja, bomberos de Quito y de la Policía Nacional asistieron a las víctimas que quedaron atrapadas en la carrocería del taxi y tiradas en medio de la vía. El tráiler se viró a un costado de la Panamericana y el tercer vehículo de carga, que transportaba Heno, dejó regados los bultos en la vía. El paso se cerró desde las 14 hasta las 18 horas. Un conductor fue detenido y otro huyó. Las autoridades investigan los motivos del accidente. Y una mujer de la tercera edad murió tras caer de un bus en movimiento y golpearse contra la vereda en pleno centro de Guayaquil. El conductor de la unidad involucrada quedó retenido para que rinda subversión sobre lo sucedido. Al pie de la parada de bus quedó el cuerpo de una adulta mayor luego de sufrir un siniestro de tránsito. Ocurrió el mediodía de este lunes en las calles Padres Solano y Rumichaca, en el centro de Guayaquil. La víctima viajaba como pasajera en esa unidad de la línea 119 y según testigos intentó bajarse, pero se tropezó y cayó al pavimento. Que la puerta se ha abierto a lo que la señora estaba dando la vuelta y el señor ha acelerado y la señora se ha pedido de freno. El conductor del bus quedó retenido para investigaciones. Efectivamente ya están identificados y ya están siendo periciados y también el conductor ya se encuentra en la unidad judicial Florida Norte. Los familiares de la fallecida acudieron al lugar y lamentaron lo ocurrido. Otros testigos comentaban que en esa zona los siniestros viales se han vuelto comunes. Ha habido muchos accidentes y mucha muerte en este esquí. Porque no hay los semáforos, no valen, vienen a exceso de velocidad, todo en la noche, siempre ha habido choques. Por ello piden la presencia de más agentes de tránsito en estas calles, sobre todo en horas pico, para evitar más percances viales. Los uniformados mientras tanto también analizarán los videos de las cámaras de seguridad para esclarecer qué fue lo que pasó. Y un aparatoso accidente se reportó esta mañana en las calles 17 y Gómez de Rendón. Esto es en el suroeste de Guayaquil. Incluso María Belén Goncalves acudió mucho más temprano a ese punto. María Belén, cuéntanos más detalles. Estamos en las calles 17 y Gómez de Rendón, suroeste de la ciudad de Guayaquil, donde esta mañana justo en esta intercepción entre estas dos calles se registró un aparatoso accidente entre una camioneta y un auto. Aparentemente uno de los dos vehículos se habría pasado la luz roja del semáforo, lo que ocasionó que impactaran. Uno de los vehículos, que es la camioneta de gran dimensión, quedó volcada sobre la vereda. Los transeúntes y los moradores del sector debido al ruido aparatoso de este accidente, se dieron cuenta de lo que ocurría y llamaron a el 911 para poder solicitar ayuda hasta el sitio. Llegaron agentes de la ATM, luego agentes de la OIAD para tomar los procedimientos y levantar los indicios que den los resultados de la investigación y que determinen quién habría sido el culpable de este accidente. También llegó un equipo de el cuerpo de bomberos para poder solucionar esta situación. En pocos minutos los vehículos fueron retirados. Estuvimos conversando con moradores del sector y ellos indican que en esta esquina siempre se registran accidentes. Escuchemos. ¿Siempre hay accidentes en esta zona? Siempre. ¿Y sabe por qué? Porque aquí hay hartas discotecas, todos estos sectores, yo no sé, creo que hay más que la zona rosa, diez veces más que la zona rosa, pero el problema no son las discotecas, el problema son las gentes irresponsables que vienen, la gente pilla que viene aquí. Como ustedes ya lo escucharon, por esta razón los residentes moradores y transeúntes de este sector del suroeste de la ciudad de Guayaquil piden especial atención a los agentes de la ATM, sobre todo durante las noches y las madrugadas porque indican que esta es una zona donde hay muchos bares, donde la gente viene a consumir bebidas alcohólicas y en la madrugada salen y es cuando ocurren estos accidentes. A esa hora también ya habían personas caminando por este sector dirigiéndose hasta sus trabajos y están agradecidos de que no haya ocurrido un incidente mayor y que haya dejado víctimas mortales porque las personas evidentemente ocupan la vereda y en el momento en que el vehículo se volcó, cayó sobre la vereda. Por eso piden más resguardo también de la Policía Nacional y por supuesto que se haga un trabajo efectivo con la ATM. Para finalizar este hecho violento, este accidente de tránsito, los bomberos también realizaron el lavado de la calzada. Esto es cuanto podemos informar. Y un árbol que se encontraba en el parterre central cayó sobre una calle en Sauces 4, en el norte de Guayaquil. Este incidente ocurrió en la madrugada y por fortuna no dejó heridos ni causó daños materiales. A esta emergencia, como ustedes observan, acudió el cuerpo de bomberos que con motosierras cortó el tronco y también las ramas para despejar toda la vía. Agentes de tránsito cerraron el paso vehicular mientras se realizaba esta labor. La Universidad Estatal de Milagro en Guayaquil hubo quejas y aglomeraciones este lunes porque miles de estudiantes abarrotaron las instalaciones para rendir exámenes presenciales. Sí, los jóvenes en su mayoría llegaron desde distintas provincias y tuvieron incluso que buscar hospedaje en ese cantón. Denuncian que la situación se complicó por el cierre de la sede que queda en Santo Domingo de los Áchilas. Desde tempranas horas de este lunes, cientos de jóvenes hacían largas filas en las instalaciones de la Universidad Estatal de Milagro para rendir sus exámenes presenciales. Llegaron desde diferentes provincias del país y hubo aglomeraciones, lo que generó malestar entre los estudiantes, especialmente aquellos que cursan carreras en línea. Vengo acompañando a mi hermana, venimos desde el cantón El Empalme, es un poco inconformidad porque igual usted sabe que ellos tienen que dar exámenes y el tema de viajar de otro lado es un poco complicado. Yo vengo de Machala, por ejemplo, el día de mañana tendríamos que venir con las maletas, pero no sabríamos en dónde dejarlas. La espera también fue larga, con algunos retrasos. ¡Queremos pasar! Denunciaron además el cierre de la sede de Santo Domingo de los Áchilas, lo que los obligó a realizar un largo viaje hasta la ciudad de Milagro, donde la situación se complicó debido a la falta de hospedaje. Nos toca quedarnos hasta mañana y buscar un hotel aquí en Milagro, porque imagínense, aquí no tenemos ni familiares ni amigos cercanos. Tengo que ir a donde un compañero de mi papá para que me den hospedaje, pero hay otros compañeros que se quedaron sin hospedaje porque ya no hay hoteles, la mayoría ya están agotados, todas las habitaciones. Por su parte, las autoridades de la Universidad de Milagro explicaron por qué se suspendieron las pruebas finales en la sede de Santo Domingo. En el centro que teníamos actualmente de apoyo de Santo Domingo, tenemos una capacidad mínima de 300. Actualmente, en una simulación de encuesta que se hizo, se establecieron cerca de 5.600 estudiantes, lo cual nos tomaría llevar allá a nuestra sede a cerca de un mes de clase, de toma de exámenes. Y sostuvieron que se trata de un proceso normal de exámenes presenciales y que la situación está bajo control. Nosotros tenemos una planificación de 4.050 estudiantes. Como ustedes saben, esto es más o menos como ir a un concierto. O sea, la aglomeración en función de columnas siempre lo vamos a tener, pero no significa que existe una mala planificación. Para la jornada de ayer, estaba prevista la llegada de casi 5.000 estudiantes de todas las carreras y modalidades, divididos en seis turnos a lo largo del día. Así lo explicó Kenja Román, directora de Gestión y Servicios Académicos de la UNEMI. Se les ha indicado que por tema de trabajo, por tema de situaciones que está viviendo ahorita el tema de la seguridad, que los uniformados se encuentran en estado de sección, los estudios pueden venir hasta el 28 de julio, desde las 8 de la mañana hasta las 3 y 50. Se les está dando toda esa flexibilidad a nuestros estudiantes. De acuerdo a datos oficiales de esta institución, hay cerca de 56.000 estudiantes inscritos en la Universidad Estatal de Milagro. Y según informaron, al cierre de esta jornada se rindieron 20.121 exámenes. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Le contamos que luego de seis meses de intervención militar, finalmente se retomaron las visitas en las cárceles de Guayas y de Cotopaxi, pero con algunos cambios. Sí, por ejemplo, los familiares deben usar una vestimenta distintiva, como lo describe ahora Bessy Granja. Hasta los exteriores de la penitenciaría del litoral de Guayaquil llegaron desde muy temprano este lunes familiares de los privados de libertad. Luego de seis meses en este y otros centros del país, reanudaron las visitas. Este derecho estuvo restringido desde enero pasado tras la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, de la cárcel regional en Guayas. Algunos esperaron hasta ocho horas expuestos al sol para ingresar a dicha cárcel. Me siento contenta porque así voy a poder conversar con él, voy a poderlo ver cómo está. Cada quien está en orden, en orden entrando, eso es lo importante. Allí uniformados en caballo controlaron el orden, mientras un contingente de militares se desplazó para verificar los accesos. En el cerco interior ya se realiza el cacheo respectivo por personal de la policía y del SNAI. Lógicamente demandamos de los familiares que van a visitar toda la disciplina y la colaboración para que éstas se realicen de la mejor manera. Algunas mujeres se quejaron por la falta de información, pues recién en el sitio se enteraron que debían vestir camisetas blancas y en azul, sin estampados ni roturas en las bastas de sus pantalones, también que debían utilizar un maquillaje sencillo y sandalias. En el centro de rehabilitación social de Cotopaxi se cumplió el mismo protocolo de vestimenta. Allí llegaron familias enteras que desconocían que por ahora solo ingresará un familiar por cada preso. Imagínense, la esposa no pudo venir ni los hijos porque no se puede, nomás una sola persona. Ojalá que se vuelva esa normalidad de que que haya las cuatro personas, o sea, dos menores edad y dos mayores. Según el Servicio de Atención a Privados de Libertad de SNAI, en esta primera fase, el tiempo máximo de la visita será de dos horas. Y la mañana de este lunes, funcionarios de Justicia y Vigilancia y de Segura EP, encabezaron un operativo en los exteriores de la penitenciaría del litoral para retirar, pues, ¿no?, a los comerciantes no regularizados que ocupaban la vía pública. Y sin objeciones, los vendedores justamente, pues, desarmaron las carpas y también los kioscos que obstaculizaban la libre movilidad de los peatones. Ahí vemos ya cómo ellos empezaron a retirar sus pertenencias. En esta intervención participaron personal de la ATM, de la Dirección de Aseo Cantonal, así también como miembros de la Gobernación del Guayas y de la Policía Nacional. Estos controles se van a mantener a lo largo de la semana en el marco de la reanudación de las visitas de los familiares de los reos. 7 con 59 de la mañana. Es momento de revisar algunas de las denuncias que ustedes nos envían a nuestro número de WhatsApp. Lo tienen en pantalla, 098-082-4300. De hecho, vamos a revisar algunas y nos están saludando y piden también ayuda a las autoridades debido al basurero que existe en la entrada del kilómetro 22 de la vía a la costa. Dice que se observa gran acumulación de desperdicios con olores fuertes. Por eso esperan la limpieza y también sanciones a las personas que no respetan los horarios de recolección. Denuncia que nos llega desde el kilómetro 22 de la vía a la costa. Pasamos a un segundo reporte ciudadano de moradores de las calles Sucre y 10 de agosto en el centro de Guayaquil. ¿Qué pasa allí? Bueno, ellos están reportando que se han llevado todos los tachos de basura municipales que existían en esa zona. Por eso están pidiendo también a la autoridad que investigue y que haga la reposición porque claro, la gente pasa y aparentemente no está botando la basura porque no están pues los tachos. Entonces, ¿a dónde se va esa basura? Es que se roban los tachos, no justamente por el material con el que están hechos. Por eso es que algunas estrategias van por instalar tachos de plástico, de otros materiales que no sean pues tan digamos requeridos por los delincuentes. Exactamente, por eso también solicitan que vayan a las recicladoras y llegan estos operativos. Vamos a ver una tercera denuncia en el sector de Sauce 5 que existe una plaga de garrapatas en varias peatonales de esa zona. Por eso están solicitando que envíen a personal a fumigar. Porque las mascotas y las casas están afectadas. Dicen que las garrapatas se entrepan las paredes allá en Sauce 5 en el norte de Guayaquil. Está la denuncia expuesta para que vayan las autoridades a dar soluciones. Y hay malestar en la ciudadela El Maestro en el sur de Guayaquil por el retraso de los trabajos en una zona. Henry Dueñas tiene un reporte junto a la comunidad. Henry, adelante, te escuchamos. Caminar por la ciudadela El Maestro en el sur de Guayaquil tiene sus riesgos. Los vamos a demostrar con esta etapa que aquí dejó el contratista municipal. Mírame y no me toque. No la quiero pisar más porque tal vez si una persona llega a uno de los extremos puede resbalar y caer. ¿Y quiénes son testigos de esta situación? Pues los vecinos de las manzanas E3 y E4, disculpen, de lo que es esta, la ciudadela del Maestro que tienen más de 1.100 días, mi Carlos Bastidas, esperando por... Por una pronta reconstrucción de esta calle, porque tenemos abandonado tres años, tres años. Y así sigue, vinieron a tirar un poco de tierra para decirnos pues ya ahí queda hasta cuando puedan hacerlo de nuevo. Mira, Manuel, ¿no? Allá la empresa encargada de los ductos, al parecer colocó los medidores. Allí Manuel está enfocando. Pero si te vienes a la otra acera, vas a encontrar que todavía está la manguera ahí, no está el medidor. ¿Tres años, mi querida Blanquita, Alvarado? Sí, tres años que ya la verdad que no debe de ser eso. Porque él, digamos, el alcalde, él debe de... si se le dio el, digamos, el voto... Bueno, él tiene un año. Hay que decir que este alcalde tiene un año de administración y que esta obra estuvo abandonada dos años en la época de Cintia Viteri. Cintia Viteri tampoco hizo nada. Vamos a hablar con otras vecinas. Yo creo que lo que ustedes esperan por parte de la autoridad municipal es que vengan por lo menos a reunirse con ustedes, les digan cuándo se va a terminar esta obra o por cuál o cuál es el motivo a que no se concluya. Lo que pasa es que ellos vienen y trabajan, no terminan aquí y... Pero ese es el contratista. El contratista, pero igual, el municipio vino, mandó a sus inspectores. ¿Qué les dijeron? Dijeron que iban a... cuando esto estaba aquí con piedra y hueco, que iban a asfaltar. Pero nosotros no queremos asfalto, queremos concreto porque teníamos una calle de concreto. Vinieron y llenaron de tierra, apisonaron y ahí dejaron. Ya no han regresado. Es un problema al caminar, es el tema del polvo, es toda una situación en la cual ustedes viven en medio de muchos problemas, mi querida amiga. Así es, yo hace tiempo, casualmente por este mismo canal, cuando vinieron, estaba con... y ahorita estoy recuperada. Yo tuve una fractura porque me caí de los huecos que uno tenía que andar, este... le pedimos, por favor, que sean más conscientes, que para todos tiene que haber igualdad en arreglo, no solamente un sector, sino para todos. Y que no se sigan sumando los días, tres años, más de mil cien días de una obra que en este sector de la ciudadela, el maestro, estos vecinos esperaban iba a cambiarles el entorno, una regeneración esperada, pero que se ha convertido en un malestar cotidiano. Ocho de la mañana con ocho minutos y tres semanas después del asesinato del administrador del cementerio Ángel María Canals en el suburbio de Guayaquil, el municipio confirma la reapertura del Campo Santo, ¿no? Sí, pero se está trabajando en un horario reducido, las puertas permanecen cerradas y solo se abren para, pues, atender a los interesados en visitar a sus deudos. Se está preparando incluso una ordenanza, veamos. Veinte días han pasado desde que el 26 de junio, sicarios asesinaron al administrador del cementerio municipal Ángel María Canals, del suburbio de Guayaquil, el lugar donde se sospecha de la presencia de mafias criminales, fue cerrado temporalmente, mientras las autoridades llevaban a cabo las investigaciones, dejando la comunidad consternada, sin poder sepultar a sus seres queridos, ni visitar sus tumbas. El propio alcalde Aquiles Álvarez dio a conocer un día después el posible móvil del asesinato y llamó a los familiares de los difuntos del sector a tener paciencia, hasta que el cementerio pudiera reabrir sus puertas. Quisieron enterrar a una persona de un GDO o parte de un grupo delincuencial organizado y eso es esa es la info que tenemos de momento. Después de tres semanas de espera, Camilo Samán, gerente general de la empresa pública de acción social y educación DACE, confirmó a televistazo la reapertura del Camposanto. Luego de varios días ya de haber analizado todos los sucesos que son de conocimiento público, ya está de nuevo abierto el cementerio María Canals, del suburbio. El funcionario adelantó además que la reapertura viene acompañada de importantes cambios en materia de seguridad, incluyendo la implementación de una nueva ordenanza municipal, aunque no se detallaron los cambios específicos. Estamos haciendo cambios bastante grandes en toda la administración de los cementerios. Estamos creando también ya una nueva ordenanza para regularlos y eso lo tenemos que someter a conocimiento del consejo en el próximo mes. No obstante, un equipo de televistazo acudió al sitio la tarde de este lunes y constató que las puertas permanecían cerradas. La DACE aclaró que lo que se está permitiendo es el ingreso controlado a quienes van a visitar a sus familiares en horario reducido, de ocho y media de la mañana a cinco de la tarde. Es decir, se abre la puerta solo para el ingreso de los interesados, por seguridad de la ciudadanía y de los funcionarios. No se están realizando nuevas sepulturas, por cuanto las más de 46 mil bóvedas ocupadas están al máximo de su capacidad y por eso los deudos son derivados al cementerio de la avenida Casuarina en Montesinaí, a más de 20 kilómetros de distancia o a un trayecto de 40 minutos en carro. A 115 millones de dólares ascienden las pérdidas económicas mensuales para el transporte interprovincial y pesado por la inseguridad en las vías. Los robos a pasajeros, conductores de mercancía, secuestros y asesinatos han llevado a reducir las frecuencias y las horas de trabajo, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Las pérdidas económicas que deja la inseguridad en las carreteras son millonarias y van en aumento, al igual que el número de delitos. Las últimas cifras de la policía revelan que los robos en las vías incrementaron en un 151%, pasando de 41 entre enero y abril de 2023 a 103 en el mismo lapso de este año. La Federación de Transporte Interprovincial de Pasajeros, FENACOTIP, da cuenta de 100 millones de dólares mensuales en pérdidas desde octubre del año pasado por costos operativos y la reducción de 15 mil frecuencias diarias. Aseguran que cada vez son menos los pasajeros, sobre todo en las noches, por el temor a ser víctimas de la delincuencia. Un bus es de 48, unos 20, sí, a veces hasta menos, 10. Prácticamente ha bajado el 50% de la venta en la noche. Los transportistas pesados señalan que desde abril sus pérdidas oscilan entre 12 y 15 millones de dólares mensuales. Los viajes de los 250 mil camiones se han reducido en un 30%, porque ya no pueden laborar las 24 horas del día por el peligro, sobre todo en nueve carreteras de la costa y de la sierra. Por la cantidad de robos a camiones y su mercancía, las empresas de seguro les niegan la cobertura a sus unidades. Se han vuelto dos rutas muy críticas, por ejemplo, la Santo Domingo, Quevedo, Guayaquil, la Guayaquil hacia Manaví, la Guayaquil hacia El Oro, Machala, Guaquillas. La Confederación Nacional de Transporte Terrestre agrupa siete federaciones nacionales, incluyendo a los livianos mixtos y turísticos. Ellos indican que solo este año fueron asesinados 24 conductores en las carreteras y hay temor. Y tenemos también un cálculo estimado de una reducción en cuanto al transporte que se realiza, ya sea de pasajeros o mercancías, en un 60%. Por todo esto, exigen que las palabras se conviertan en acciones urgentemente. Más aún en estos momentos, que hay un canal de diálogo abierto. Capturados por la Cámara. Empezamos este recorrido de imágenes en Quito, puntualmente en el barrio Los Andes, en el sur de la capital. Allí cuatro delincuentes se bajaron de este vehículo que estamos encerrando para intentar robarse el carro que estaba parqueado atrás. Claro, y el hecho quedó grabado en la cámara y ahí se ve a los pillos que intentaron hacerse pasar como dueños del auto para luego llevárselo, pero al ver que no pudieron abrirlo, huyeron del sitio. Ahí los vemos cuando ya se están subiendo nuevamente a su vehículo. Seguramente escucharon algo, alguien gritó y pues decidieron retirarse del lugar. Los moradores dicen que estos hombres ya han cometido otros atracos allí en la zona, ya los tienen identificados y piden a la Policía Nacional que actúen de inmediato. Y de Quito nos vamos a Quevedo, en la provincia de Los Ríos. ¿Qué pasó allí? Van a ver como dos ladrones con gorra y mascarilla asaltaron en un laboratorio clínico que está ubicado cerca a un hospital. Estamos viendo las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad y ahí se observa cuando uno de los pillos ingresa, se hace pasar como cliente hasta que en un punto pues empuja a ese señor que está ahí haciendo fila para pagar. Sí, sacó un arma y le exigió que le abran las puertas para luego que entreguen el dinero. Ahí vemos el momento en el que está amenazando a la gente allá al interior que abran las puertas y a los pocos segundos ingresó su cómplice que empezó también a desvalijar a todos los que estaban ahí en el sitio. Los ciudadanos dicen que estos hechos se han envuelto comunes en el cantón. Es que de hecho tenemos otro robo que ocurrió ahí mismo en Quevedo, pero esta vez en el centro de ese cantón. Dos personas estaban conversando en la calle y fueron asaltadas por dos ladrones que iban a bordo de una moto. Y uno de los pillos apuntó a las víctimas con el arma de fuego para que entregue los celulares, la billetera, todos los objetos que tenían con ellos, ¿no? Mientras su cómplice estaba listo en la motocicleta para huir. Ahí vemos el momento en el que pues incluso lo amenaza con la pistola de que aparentemente lo va a golpear porque claro, las víctimas en ese momento se asustan, no saben qué hacer y como reacción a veces quieren poner un poco de resistencia. Ahí vamos a ver nuevamente el momento en el que sorprendió a las personas. Otros que estaban allí conversando pues salieron huyendo del lugar, ¿no? Y ocurrió a plena luz del día en pleno centro de Quebeco. Ocho de la mañana, dieciséis minutos y atención, en Quito la policía capturó a tres personas acusadas de integrar una banda dedicada al robo de vehículos en la avenida Simón Bolívar. Y según los agentes, los sospechosos lanzaban clavos para poder cometer el delito. Carlos Luis Carrillo tiene más detalles. Después de varias semanas de investigación, agentes de la policía lograron capturar a tres ciudadanos que presuntamente integran una banda dedicada al robo de vehículos y autopartes. Según los uniformados, los sospechosos colocaban Miguelito sobre la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva para averiar las llantas de los vehículos y robar. Con ellos en conjunto encontramos autopartes de vehículos, por lo que ellos se dedicarían a, obviamente, al robo de accesorios de vehículos. Se presume que habían participado alrededor de cuatro eventos anterior a nuestra aprehensión. Los Miguelitos eran colocados sobre la calzada en zonas con poca iluminación para obligar frenar la marcha de los vehículos que circulan por la carretera. Pongan mucha atención lo que está pasando en la Simón Bolívar a la altura de la autopista Rupiñau y gente de Quito. Están lanzando estas platinas de metal que se incrustan en tu llanta y te bajan en segundos del aire obligándote a parar. Un vehículo que se movilizaban estaba reportado como robado, el otro vehículo no. Como manifesté, los tres ciudadanos no tenían antecedentes y los encontramos con algunos accesorios y partes de vehículos. Los detenidos no registran antecedentes penales, sin embargo, la policía investiga a los aprendidos para ubicar a más personas que estarían vinculadas a la agrupación delictiva. 8 de la mañana, 18 minutos y damos paso a esta hora a Ítalo Ruiz porque nos acaban de informar que la policía acaba de detener a 8 personas tras un operativo en el sur. Ítalo Ruiz en el punto. Cuéntanos, Ítalo, ¿de qué delitos se está acusando a los sospechosos? Fernando, Samantha, actualizamos la información. Son siete detenidos, nos acaban de decir hace pocos minutos y es un operativo combinado entre policías y militares que de paso continúa realmente en curso. En breves instantes ya se están preparando un nuevo contingente que va a salir a apoyar este operativo que hace pocos minutos logró la captura de siete personas. Vamos a pedirle a nuestro compañero Wilson Chuzán que ponga las tomas al aire. siete personas que pertenecerían a una de las bandas de delincuencia organizada que operan desde acá, desde el sur de Guayaquil y estos sujetos estarían de momento siendo investigados por el delito de extorsión. Lo que nos han podido adelantar hasta ahora es que ellos serían los responsables de las extorsiones a comerciantes de varios mercados de acá del sector sur, entre esos el mercado caraguay, que recordemos que es un mercado que pues por su naturaleza maneja mucho flujo de dinero por el alto volumen de comercio que será en este sector. En todo caso, la policía está por salir, ahí estamos ya observando, están listos para salir a otro punto en el que tienen más información donde estarían otros integrantes de este grupo delictivo y posteriormente las declaraciones serían luego de que se termine esta operación. Hay agentes de inteligencia, agentes de diferentes unidades especiales de la policía, también de las fuerzas armadas, como les mencionábamos, ellos están prácticamente afuera. Incluso hay agentes del ATM que se han sumado para esta operación esta mañana que comenzó cerca de las 5 de la mañana, 4 y media, es lo que nos hemos enterado y que hace pocos minutos dio con la captura de estas 7 personas. Habrían evidencias también como armas de fuego, esas armas de fuego, esas evidencias se estarían presentando luego de que se termine esta operación, para la cual estamos también nosotros prácticamente preparándonos también para salir. Faltan es netamente que salga ya el jefe del operativo para avanzar. Ya ustedes se están observando, todos los agentes están completamente listos, son varias unidades de la policía de diferentes unidades especiales las que van a participar en esta operación. Eso es lo que estamos observando en este rato, eso es lo que estamos observando en este rato, ya están por salir y como les decíamos, estos detenidos, estos 7 detenidos formarían parte de una banda dedicada a la extorsión de comerciantes que trabajan en los mercados de acá del sector sur. Esa es la información preliminar que se mantiene de momento, el operativo continúa acá en el sur de Guayaquil, esperemos que hayan buenos resultados, tal como los que nos estuvieron mostrando un poco más temprano y obviamente en las próximas emisiones poderles llevar los detalles al respecto de esta operación que se ejecuta esta mañana acá en el sur de Guayaquil. El Estado del Tiempo Es momento de revisar el tiempo que se ha pronosticado para hoy en Guayaquil, martes 16 de julio, una temperatura mínima de 22 grados centígrados y a lo largo del día se espera una máxima de 33 grados centígrados. Sí, el cielo estará parcialmente nublado y se prevé un índice 8 de radiación, lo que es considerado como muy alto. Estos son datos del Inami. Son las 8 de la mañana, 22 minutos y Sean Méndez, reconocido cantante canadiense, fue captado por personas y transeúntes aquí en Ecuador. La noticia generó curiosidad en usuarios en las redes sociales y la mayoría de material que fue grabado en salas de embarque en el aeropuerto de Guayaquil, también justamente en la zona donde se retira el equipaje. Sin embargo, otros usuarios afirman haberlo visto en centros comerciales. Hasta el momento no se conoce con precisión la razón de su visita a nuestro país. 8 de la mañana, 26 minutos y durante las dos primeras semanas de socialización, al menos 105 conductores fueron notificados por contravenciones de tránsito en el norte y en el noroeste de Guayaquil. Es que son 33 los nuevos puntos habilitados para emitir sanciones económicas que se cobrarán desde el 1 de agosto. ¿Cómo se comportan los conductores? Vanessa Robles recorrió varios sectores y tiene algunas imágenes. En la Prosperina, a la altura del viaducto Flavio Alfaro, que se conecta con la vía perimetral, hay un paradero oficial. Pero el movimiento de la zona es intenso, a tal punto que se han normalizado otros tres sitios informales para dejar y recoger pasajeros. El primero es este tramo que une a la vía a la costa. Los usuarios esperan en el bordillo porque los buses no ingresan al carril de servicio, debido a que el de acceso es pequeño y estrecho. El segundo está en esta curva en sentido al mercado de Montebello, donde los buses paran la marcha constantemente. ¿Usted es consciente que aquí no debe dejar los pasajeros? Sí. ¿Y por qué los deja aquí? Es que aquí se quedan. El tercero es la curva que va desde la perimetral hacia la Flavio Alfaro, donde sucede lo mismo. Y justo aquí está una de las cámaras que registra a los infractores, que durante este mes de prevención reciben la notificación por correo. Si no lo deja aquí en la curva, ¿dónde le tocaría dejar? En la parada de la 21, abajo del puente. ¿A cuántas cuadras de aquí? Unas cuatro o cinco cuadras. Otra de las cámaras para multas se ubica en el kilómetro cinco y medio de la vía Adaule. Aquí hay diez carriles. Dos son exclusivos de la metrovía, pero algunos conductores lo invaden. Otros, como este camión y este auto, se parquean en sitios prohibidos. También hay taxistas que se estacionan en la línea Cebra para negociar una carrera en una vía principal, donde no están permitidas estas acciones. Está bien para que si los choferes nos pongamos un poquito más racionales el control. Mucho control para uno, para los... y la parte económica tampoco a veces no hay, pues entonces por eso. ¿Y usted sí respeta las normas de tránsito? De ley. Y en la avenida del Bombero, a la altura de la ATM en Ceibos, las infracciones de tránsito se cometen con frecuencia, pese a que también hay otra cámara en el sitio y grava a conductores como este que dejó su vehículo parqueado en un sitio prohibido. Sin embargo, para el subgerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Manuel Salvatierra, estas dos primeras semanas de socialización de los nuevos sectores que se controlarán con cámaras han evidenciado resultados positivos. En la primera fase fueron notificadas 598 personas en las primeras dos semanas y en esta segunda fase han sido notificadas solo 105 personas. Las infracciones más cometidas fueron por doble columna o estacionar en sitios prohibidos, con 73 casos. Y por bloqueo de intersecciones, hubo 32 notificados. Se mantienen las mismas contravenciones de la primera fase. El ente tecnológico no sanciona de manera inmediata, sino que el 100% de las infracciones son revisadas por un equipo operativo. Pero desde el próximo 1 de agosto, empezarán las sanciones económicas en los 33 sitios del norte y noroeste de Guayaquil, que se suman a la segunda fase del plan de control de contravenciones por cámaras de la ATM. Ya lo saben, entonces, de momento están en campaña de socialización. Y están viendo en pantalla ahora nuestro número WhatsApp, 098-082-4300. Síganos escribiendo y haciéndonos los reportes aquí a Televistazo en la comunidad. Comparta con nosotros también esos videos captados por las cámaras de seguridad para exhibirlos en nuestros informativos. De hecho, los moradores de Ceibos, pues, nos escriben constantemente denunciando el aumento de los robos en las viviendas. Solo el fin de semana hubo tres casos. Pero la policía asegura que las víctimas no están haciendo las denuncias de estos hechos. María Belén Goncalves tiene todos los detalles. Cerca de las ocho de la noche de este sábado, cuatro delincuentes irrumpieron en un inmueble ubicado en la calle Cuarta de la ciudad de las Ceibos, en Guayaquil. Los antisociales llegaron en un vehículo, forzaron la puerta principal del condominio, subieron al primer piso e ingresaron al departamento, donde se encontraban dos menores de edad, que vieron lo ocurrido y corrieron a esconderse en un baño. Luego llamaron a sus padres para pedir auxilio. La noche que le robaron al vecino, había un policía y lo trajimos en carro para acá. Entonces, ¿ustedes tuvieron que entrar? Correcto. Nosotros, yo, a la respuesta del mensaje de él, salí yo en el auxilio, logramos iniciar el vehículo, pero fue muy tarde y avanzamos al padre. Y lo trajimos al policía en el carro. Y él entró solito, el policía. Eran cuatro ladrones y él entró solito. Los sospechosos se retiraron tras escuchar a los niños haciendo la llamada y se llevaron algunos aparatos electrónicos. Ese sábado, casi a la misma hora, seis cuadras más allá, en la calle Octava, un ciudadano fue sorprendido por uno de los delincuentes, que se movilizaban en un vehículo rojo y lo alcanzaron afuera de uno de los portones de la zona, que se instalaron hace siete meses. René Deschenguer, presidenta del Comité Los Eivos, asegura que estos robos se han incrementado hace un año y aseguró que las acciones policiales no son suficientes. Pedí auxilio directamente al UPC y no vinieron. Entonces, yo ya, bravísima, ya me fui al UPC y fui a reclamar y me dijeron, nomás, ah, es usted que llamó. Y yo le dije, sí, hace 45 minutos. O sea, en una emergencia, realmente, eso que pasó con nuestro vecino es imperdonable. Por lo que insisten en la instalación de los portones. Estamos entregando todas las carpetas para poder mantener las rejas, sobre todo, cerradas, ya no abiertas, porque obviamente los ladrones no tienen horario. Pese a los eventos registrados, el teniente coronel Pablo Velázquez, jefe del distrito Ceibos, aseguró que los niveles de criminalidad han disminuido. Comparado con el anterior año, tenemos una disminución de los eventos de rojo. Todos los residentes del sector donde usted me indica tienen chat comunitario. Y obviamente cuando existe alguna novedad, siempre nos informan, llega acá a nuestro despacho, aparte de que puedan llamar por el EQ911 y decir que pasa algún evento. Pero estos hechos no son aislados. Hace tres semanas, otra vivienda fue asaltada en la avenida Cuarta. Rompieron las alarmas, rompieron la puerta y la policía no vino enseguida. Por lo que exigen a la policía reforzar el patrullaje y acudir a los llamados de emergencia. Y hasta 35 dólares cuesta el quintal de papa en el mercado de transferencia de Montebello de Guayaquil. Y este es solo uno de los productos cuyo precio ha variado en estos últimos días. Mientras que el valor del saco de la naranja también ha aumentado debido a la baja producción. Revisemos cómo están los valores en el siguiente informe de María Gabriela Carpio. En el mercado de transferencias de Montebello, los precios de algunos productos han experimentado variaciones en las últimas dos semanas. Uno de ellos es la papa. Quienes la comercializan indican que hay un incremento, pues el quintal pasó a costar hasta 35 dólares. Ha subido, así que ya estaba menos, estaba 28, actualmente está 35 dólares. Por otro lado, el saco de cebolla cuesta 18 dólares, un precio estable en comparación con días anteriores. Eso se ha bajado, sí. Eso estaba a 22, 23, se ha bajado, sí. Esta que está aquí, esta moradita, es nacional. Esta está a 15 dólares y si dicen hasta 13, 14, llévela. En el caso de los verdes y guineos, la situación es diferente. Los comerciantes mencionan que las ventas han disminuido considerablemente, lo que los ha obligado a rematar los productos para evitar pérdidas. Por ejemplo, yo los racimos allá en el campo, yo estoy pagando 10 dólares y aquí vengo y lo entrego a 5. Los carros que nos vienen a comprar ya nos vienen, las tiendas que venían a comprar ya nos vienen casi, hay poco, todos están cerrando. El precio del saco de naranja también ha aumentado, situándose en 16 dólares debido a la baja producción. Lo que pasa es que este año la naranja prácticamente no ha sido muy bien a la cosecha porque hubo una plaga que tumbó la flor de las matas y no se coge la misma cantidad y hay que pagar más trabajadores en el campo para que la naranja pueda llegar el producto a la ciudad y eso genera gasto, no a lo normal, sino genera más gasto. Por eso la naranja, el precio está un poco más elevado este año. Por su parte, las autoridades recuerdan que los comerciantes que eleven arbitrariamente los precios de los productos se exponen a sanciones de hasta el 50% del salario básico e incluso a la clausura de su negocio. Son las 8 de la mañana con 35 minutos y un lugar donde ocurren constantes accidentes es la calle Letamendi. Allí está María Belén Goncalves que tiene todos los detalles. María Belén, adelante con el reporte. Estamos en las calles Letamendi y José Mascote donde los moradores y transeúntes, también los conductores, están reportando que en esta intercepción hay accidentes y que es cosa de todos los días. De la DACA estoy conversando con uno de los conductores que pasa aquí de manera frecuente y él conoce el historial de accidentes en esta intercepción. Usted me mencionaba, amigo, en esta calle los accidentes son prácticamente todas las semanas. Buenos días. Buenos días, son a diario. Todos los días hay accidentes aquí. Por la misma razón, están esos muritos que han puesto ahí, esos tres muritos. Del lado derecho habían tres más. Los pusieron para que los accidentes... Los dueños de la vivienda de la esquina. Sí. Ellos mismos colocaron esos muritos. Sí, para que cuando los vehículos se choquen no se suban a la vereda o haya otro accidente peor con niños que a veces pasan por aquí porque hay escuelas. Usted me decía, han habido hasta víctimas mortales en estos accidentes. Sí, ya hace casi dos semanas un señor de una moto aquí falleció en media calle. Un carro lo atropelló y murió. Y aquí siempre los accidentes son a diario. ¿A qué usted piensa que se debe esto? La gente pasa sin ningún tipo de conciencia. Tenemos un disco para del lado de acá que la verdad es que está un poco pequeño. Pero ¿a qué usted cree que se debe esto? Porque siempre los accidentes aquí tal vez ya necesitamos un semáforo en esta esquina. Sí, falta de semáforo. Falta de semáforo porque aquí los accidentes son a diario. Y no hay agentes de control. Aquí debería de ver en la mañana por lo menos que hay bastante movimiento. Debería haber agentes de control para que controle un poco más el tránsito. Muchas gracias por sus declaraciones. Vaya con cuidado. Como ya lo escuchaban, aquí los accidentes son a diario. Aparentemente los vehículos pasan a exceso de velocidad. Hay un disco pare. No se ve muy bien. Está un poco pequeño. Y esto estaría ocasionando que los conductores tengan este problema. Como ya lo mencionaba, precisamente la persona que nos conversaba sobre este problema, la casa de la esquina incluso ha construido unos muritos como de cemento porque ya han sido tantas las veces que se han impactado los vehículos en esa esquina que prefieren evitar problemas. De lado de acá estamos con más moradores del sector que están reportando este mismo problema. Muy buenos días. En esta calle, amigo, los problemas de tránsito son de todos los días. Buenos días. Buenos días. Accidentes de tránsito. Sí. Yo hace más o menos un año atrás tuve un accidente de tránsito. Asimismo venía por esta vía principal que es la Letamendi y alguien se pasó el pare. Habiendo dos pares allá, la señora no vio y se pasó. Esto es de todos los días. Aquí siempre... Es el pare de acá, de esta esquina que nos estamos refiriendo. Ese pare está muy pequeño, ¿no? Para ahí y otro del lado de acá. Y dos pares. Son dos pares que hay en la calle. Pero no los ven. Algo ocurre. Algo ocurre ahí con esa esquina que los carros efectivamente no ven y pasan. Estamos aquí justamente siendo testigos de cómo además los vehículos pasan con una velocidad bastante, digamos, a exceso de velocidad. Bueno, nosotros no íbamos en exceso de velocidad. Nosotros íbamos a una velocidad prudente y yo tengo un rastreo del Hunter de donde encuentra mi velocidad. Pero lamentablemente tengo más de un año en este proceso y no me dan respuesta. Entonces sí me siento... ¿Hubo herido en el accidente? Yo soy víctima de ese accidente. Estaba en un estado de gestación con un embarazo de alto riesgo y lamentablemente siempre me aplazan y me aplazan todas las cosas. Me dicen que falta algo, que me suspenden porque no viene el fiscal y no hay respuesta de nada. Bueno, realmente lamentable la historia que nos comenta la señora. Justamente ella estaba en estado de embarazo cuando ocurrió este accidente. No es lo mismo. Mira, justamente la gente pasa y dice aquí siempre hay choques, gritan. Aquí siempre hay choques porque esto es lo que se está registrando en este sector. Estos discopares evidentemente no son suficientes por lo que están exigiendo que se coloque un semáforo en estas calles. Hasta aquí la información. Y la Conmebol Copa América sirvió como un ensayo para Estados Unidos que va a acoger el Mundial en dos años, con la diferencia de que este último es organizado por FIFA. Algunos protagonistas se quejaron del estado de las canchas y de otros aspectos. Ya me cansé. Todo este desborde tiene que ver con lo que uno va acumulando de cosas y cosas y cosas injustas y señalar a los árbitros y decir que las canchas están perfectas. Y todas las mentiras que han dicho acá y hacer conferencias de prensa para decir no, las canchas están perfectas. Y vos ves que las uniones no justifican. No, los campos de entrenamiento están perfectos y Bolivia no entrenó. Y yo tengo todas las fotos que justifican que son todas mentiras. No fue la primera queja, pero sí la que sonó más fuerte. Marcialo Bielsa apuntó contra los organizadores de la Copa América luego de los incidentes entre jugadores de Uruguay e hinchas colombianos en Charlotte. Los errores en los protocolos de seguridad e incluso el estado de las canchas fueron temas a los que se refirió. Otras voces se sumaron con críticas a lo que sucedía tras cámaras. Jesse March, Jorge Fossati y Lionel Scaloni, todos tuvieron algo que decir. Me pareció el de Arabia con la diferencia que allá jugamos en una cancha decente. Con todo respeto, primero quiero aclarar esto. Menos mal que ganamos, porque si no hubiera sido una excusa barata sentarme acá y decir esto. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá. Uno de los aspectos fue que entrenadores como Scaloni o Ricardo Gareca los suspendieron por tardar unos minutos en regresar a la cancha del entretiempo. Pero para la final, el entretiempo fue más largo de lo reglamentario. Todo esto para presentar el show artístico de Shakira. Una contradicción. Además, los incidentes que retrasaron la final despertaron dudas sobre la capacidad de reacción de los organizadores. La administración del Hard Rock Stadium y la Conmebol se señalan entre sí, sin respuestas para quienes padecieron el caos en Miami. Y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún Franco, y su hijo Ramón Yamil, fueron arrestados por la policía de Miami-Dade luego de la final de la Conmebol Copa América, disputado en el estadio Hard Rock. Según los reportes, Jesurún protagonizó un incidente con encargados de seguridad en el escenario deportivo cuando intentaba llegar a la cancha para ser parte de la ceremonia de premiación. Este lunes, el dirigente y su hijo fueron puestos en libertad. Bueno, pues, pero en otras citas deportivas también han ocurrido incidentes, como los cometidos por los hinchas colombianos en Miami. Recordemos la Eurocopa del 2016, en el partido entre Rusia e Inglaterra, los aficionados ocasionaron disturbios dentro y fuera del estadio, con comportamientos racistas y encendido de bengalas. En la Eurocopa del 2021, también, antes de la final del partido entre Inglaterra e Italia, que perdió Inglaterra, los aficionados ingleses ocasionaron desmanes afuera del estadio de Wembley. En la Eurocopa de este año, hinchas de Países Bajos atacaron a fanáticos de Inglaterra en un bar de Alemania antes del partido de semifinales. Y en Miami, pues, se vio cómo los hinchas desbordaron las medidas de seguridad impuestas por la policía, que creyó tenerlo todo bajo control, pero las imágenes demuestran que no fue así. Y veamos ahora un aparatoso accidente que ocurrió en Quito. Un ciudadano se siniestró tras perder el control de su vehículo cuando circulaba por la ruta viva que conduce al aeropuerto de Tababela. Sí, ahí estamos viendo el video aficionado. Se observa, pues, cuando el carro perdió pista, se cruzó. Ahí está. Se cruzó hacia los otros carriles y finalmente se impactó contra el muro, ¿verdad? El conductor resultó herido y se pidió ayuda a los organismos de emergencia. Aparentemente habría perdido la estabilidad del movimiento. Y cae, pues, a una zanja y de allí sale. Ahí lo vemos en el momento en el que, pues, cruza hacia el otro lado de la vía. Y, bueno, pues, por fortuna no pasó a mayores porque habría sido una tragedia realmente, ¿no? Pudo haberse impactado contra los vehículos que circulaban en el otro carril. Son las 8 con 48. Contarles ahora que en el Cantón, el empalme, dos motociclistas se chocaron de frente. Van a ver el video. Es bastante fuerte, ¿ah? Ahí está. Sí, y según información preliminar, ambos conductores se respetaron las señales de tránsito. Los habitantes dicen que en esa zona es común que invadan carriles, por lo que están pidiendo también controles y sanciones. Ahí veíamos el fuerte impacto de estas dos motocicletas y cómo los conductores con las personas que iban allí a bordo, pues, salieron después. Y, bueno, la esquina de los accidentes. Así es como los moradores han bautizado a una intersección del Cristo del Consuelo en el suroeste de Guayaquil. Por eso la comunidad está pidiendo que la ATM haga controles, porque aseguran que el exceso de velocidad es la principal causa de estos siniestros. Que vehículos como esta camioneta invaden el carril contrario en la calle Lizardo García y la A. Ya es cotidiano en esa zona del Cristo del Consuelo en Guayaquil. Francisco Gortier asegura que debido a esto ya han habido personas atropelladas al frente de la iglesia. Porque los señores choferes no respetan los semáforos, invaden los carriles. Aquí tenemos varias líneas como son la 90, la 121, la C1, C2, que invaden el carril desde aproximadamente dos cuadras de atrás. Para poder mirar a la Lizardo García y se han dado algunos accidentes, inclusive activos, dos personas fallecidas ya. Las calles Lizardo García y la A tienen circulación de carros en doble sentido. Lo que aumenta el riesgo de los peatones al cruzar por ahí. En esta esquina, ¿qué necesitan ustedes? Bueno, un policía, sí, más control, que haya seguridad. ¿Mucho exceso de velocidad? Claro que sí, eso es irremediable, que la gente anda todo menos apresurada. Está pasando y la moto encima, los trisimotos igual, los buses igual, todo carro. Aquí no hay seguridad de tránsito. ¿Piden ustedes? Seguridad. En esta esquina, el Cristo del Consuelo, en el sur de la ciudad de Guayaquil, se registra un tránsito vehicular muy fluido. Y, por ende, los vecinos hablan de continuos accidentes de tránsito. En uno de ellos, un auto se fue contra estos locales comerciales. Por lo menos cada 15 días sí un accidente, roces, choques, justamente por invadir los carriles. ¿Qué piden? Lo que pedimos es que alguien nos ayude a controlar esto. La comunidad pide a la ATM más control para las cuatro líneas de transporte público que transitan por el sitio. Que se sancione el exceso de velocidad es lo que esperan los moradores de este sector para no correr más riesgo al cruzar las calles. Y seguimos revisando los 33 puntos donde la ATM instaló cámaras para detectar infracciones en Guayaquil. Y por eso vamos a darle paso a Henry Duenas. Él está en la avenida Juan Tanca, Marengo. Henry, muéstranos si se cometen o no infracciones en esa vía. Yo me atrevería a decir que sí. Hermano, mi querido Fernando, aquí la ATM se va a hacer millonario en la avenida Juan Tanca, Marengo. Porque mire, las multas van desde 46 a 460 dólares. Y la del salario básico unificado es para vehículos que parqueen o bloqueen rampas... No, no, perdón. Esto es 260 dólares. Vámonos a esa, la del 50%. Transporte intra o interprovinciales que recogen y dirigen pasajeros en la vía pública. Allá, Manuel, yo sumé de todos los buses unos 20. Multiplicado por 260, estamos hablando de 5200 dólares. Solamente en 20 minutos. Ahora, ¿dónde están las cámaras? Van a estar en 33 vías de diferentes puntos de la ciudad. Me decía Cristian Ojeda que la relacionista pública de la Agencia de Tránsito y Movilidad le ha dicho que a partir de agosto como que ya se comenzaría a dar las sanciones justo con estas cámaras que Manuel Martillo, nuestro camarógrafo, está enfocando. Una de esas 33 vías están donde va a sancionarse lo que ya comenzó a ocurrir también en la primera fase en el centro de la ciudad. Bloqueo de intersecciones, dejar o recoger pasajeros en calle doble columna, estacionarse en sitios prohibidos, los buses urbanos que recogen y dejan pasajeros como los que están allá, a su espalda, mi querido Manuel. Eso es lo que acá se observa, es muy común y eso vale 260 dólares la infracción. Y de ahí vehículos que parquen o bloqueen rampas a personas con discapacidad, que esa es la del salario básico unificado, la de 460. Bueno, esta es una vía de intenso tráfico vehicular, hay que ver qué dirán las sanciones, hay que decirle a las personas que conducen que tomen las debidas precauciones, que respeten la ley. Vamos a hablar de algunas vías que van a estar inmersas dentro de este grupo de las 33 calles, donde ya se están colocando estas cámaras 360 que van a sancionar. Avenida del periodista, la Nicasio Zafadi, Circunvalación Sur, la doctor Otto Arosemena Gómez, la avenida Isaac Cabeza, avenida Pedro Menéndez Gilbert, avenida de las Américas, avenida Carlos Luis Plaza Dañín, las aguas, Juan Tan Camarengo, Kennedy, ingreso puente de la unidad nacional. Es decir, que te agarran llegando a Guayaquil o saliendo hacia Durán, ahí hay que tener mucho ojo, ¿no? Carlos Julio Arosemena, la avenida Barcelona, avenida Central y doctor Agustín Beralor, la doctor Adolfo Alviar Ordóñez, avenida del Bombero, coronel Flavio Alfaro Delgado, avenida del Bombero por la ATM, dice, Vía Daule, la Carlos Julio Arosemena, también hay varios puntos, como aquí en la Juan Tan Camarengo, donde ponte pila, conductor, si no quieres perder el salario básico unificado, los 260, los 46 gringos, amenazar con precaución y respetar la normativa, de toda manera en ecuavisa.com, me aseguran, van a poner cada una de las vías que están siendo intervenidas, las 33, y nosotros seguiremos insistiendo para que la comunidad conduzca con precaución y no cometa infracciones. Porque recuerde que desde el 1 de agosto empiezan a cobrarse esas multas captadas por las cámaras de vigilancia. Bien, y les contamos ahora que el incremento en el precio de las gasolinas extra y ecopaís impulsa la comercialización de vehículos híbridos y eléctricos en el país. Las concesionarias venden mensualmente hasta 70 unidades de este tipo. Los carros híbridos y eléctricos son más atractivos para los ecuatorianos por el incremento del precio de las gasolinas. Además porque los vehículos europeos y chinos están ingresando al país con menos aranceles por los acuerdos comerciales. Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, entre enero a junio de 2023 se vendieron 4.413 carros híbridos. Y para el 2024 se vendieron 6.216. Y los eléctricos el año pasado se vendieron 884 vehículos. Y ese 2024 ya se han vendido 1.074. La compañía china VYD ofrece 7 modelos eléctricos, entre ellos el VYD Son Plus, que se presentó en el autoshow que se realiza en Guayaquil. La empresa estadounidense Ford presenta dos versiones del carro Escape 2024. Modelos híbridos que pueden parquearse por sí solos. Con la tecnología híbrida te puede rendir 892 kilómetros por tanqueada. Que antes, en un muy buen desubio como el que nosotros tenemos, podría rendir unos 400 kilómetros. Mientras la compañía japonesa Suzuki tiene en el mercado cuatro modelos híbridos de nueva generación, el año pasado vendió cerca de 2.000 carros de ese tipo. El segmento de híbridos ha crecido 50% y el segmento de autos 100% eléctricos ha crecido en un 19%. Eso quiere decir que la gente está entendiendo más que estas nuevas generaciones, ya 10 años después de híbridos, son más compactas, tienen baterías mejoradas. El grupo Maveza presentó la primera camioneta 100% eléctrica de la marca Ridara, cuya carga puede durar 10 días con un promedio de uso de hasta 50 kilómetros diarios. En el caso de Kia ha tenido que incorporar electrolineras en 48 puntos en Quito, Guayaquil, Santa Elena, Santo Domingo. Y por eso busca implementar otras 40 zonas de carga en el país, porque mensualmente venden hasta 40 autos eléctricos. Y 50 globos aerostáticos llenaron de color el cielo de la provincia de Barcelona, España. Pilotos de una decena de países participaron en este festival, que incluyó talleres y conciertos. Merlis González tiene las espectaculares imágenes. El Festival de Igualada es la mayor concentración de globos aerostáticos de España, y se da cada año durante el verano en la provincia de Barcelona. Alzar un vuelo con los primeros rayos del sol el pasado fin de semana, llenando el cielo de colores. En el evento participaron 50 pilotos procedentes de España, Inglaterra, Francia, Italia, Suiza y Alemania. También de Catar, Túnez y Marruecos. Por el continente americano estuvo un representante de Brasil. Más de 25 mil personas disfrutaron del festival de tres días, que incluyó actividades en tierra, como talleres, juegos y conciertos. El evento es un punto de encuentro para los aficionados a los globos, quienes pueden vivir la experiencia de flotar y dejarse llevar por el viento. Bien, y con estas hermosas imágenes estamos despidiendo Televistazo en la comunidad. A ustedes siempre gracias por su fiel sintonía. Recuerde que las noticias vuelven a la una de la tarde. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!